Vamos a tocar un tema que en las últimas horas tuvo una fuerte resonancia no solamente en los medios judiciales sino también en la gente que tanto estamos hablando de combatir la corrupción y a veces en uno de esos vuelcos que nuestra justicia suele dar el fiscal Marijuan acaba de, en estos días, de señalar que Cristina no tiene nada que ver con Baez con Borinsky que hace unos días también favoreció a Mariano Borinsky a la vice tiene un amigo en común, Sergio Massa yo simplemente describo hechos, no estoy diciendo absolutamente nada que lo involucre si a mí me dicen que yo tengo un amigo mío que es, supongamos que en otra época lo fue Alberto Fernández, yo no lo niego, en otra época lo fue describirían hechos, no con eso estoy diciendo que puede haber algún tipo de connivencia o que pudo haber una influencia decisiva en este tema pero hay algunas cuestiones que nos cierran el rompecabezas no encaja muy bien que digamos bueno, Marijuan, que fue el principal impulsor de la causa de la ruta del dinero K en la que el juez Casanelo trabajó con, decimos, con el freno de mano opuesto que allí se había condenado a dos años de prisión al hombre que gracias a los Kirchner pasó de ser un triste empleado bancario a contratista del Estado multimillonario que fue Lázaro Báez Marijuan había identificado una gran cantidad de propiedades pero en esto fue muy valioso lo que hizo nuestro entrevistado Mariano Federici como titular de la UIF como titular de la UIF, Mariano Federici con quien tenemos en línea de los Estados Unidos fue muy contundente, muy claro, habló de que había 75 indicios 75 de que Báez es el testaferro de los Kirchner pero esto fue desestimado por Marijuan como la seriedad tanto y la capacidad profesional reconocida no solamente en nuestro país sino en el mundo entero de Mariano Federici, queremos conversar con él porque sé que la misma indignación el mismo escozor que le produjo esto lo comparto plenamente hola Mariano me imagino lo que habrás sentido en ese momento y hacernos una explicación de que tenés mucho tiempo igual, pero de estos 75 indicios gracias por estar esta tarde con nosotros hola Jorge, muchas gracias por invitarme a participar de este programa un placer estar con ustedes, con tu equipo y con tu audiencia y la verdad que sí, una angustia, una desazón cuando me enteré de la noticia un dolor también tener que estar criticando a un fiscal de la nación para quienes somos institucionalistas creemos en la importancia de las instituciones la verdad que andar hablando mal de la actitud de un fiscal no es nada grato pero francamente el dictamen es vergonzoso deja mucho que desear desde el punto de la coherencia y la solidez jurídica pero además desatiende absolutamente todas las pruebas e indicios que se acumularon en esa causa quizás una de las causas de lavado de activos más importantes que se hayan tramitado no solamente en Argentina sino en toda la región por la relevancia institucional que tuvo involucrando a una asociación ilícita liderada por las más altas magistraturas del país por la magnitud del dinero sustraído al patrimonio estatal y después lavado por el impacto también internacional que tuvo la causa porque contaminó no solo la integridad del sistema económico y financiero argentino sino también la de muchas otras jurisdicciones donde se encontraron transferencias, cuentas, dinero ilícito guardado y también por la cooperación internacional enorme que recibió la Argentina durante esa ventana de oportunidad y de confianza que generó el país que fue durante los cuatro años de gobierno del presidente Macri donde el nivel de cooperación fue inaudito los propios jueces nos lo decían nunca hemos visto este nivel de cooperación de otros países en general países como Argentina se suelen quejar de la falta de cooperación de los centros financieros importantes en causas penales y muchas veces eso tiene que ver con la falta de confianza que hay en los sistemas jurídicos judiciales de esos centros financieros para con países como los nuestros durante esos cuatro años hubo una confianza muy grande eso permitió que información fluyera hacia nuestro país hacia nuestras agencias los organismos de control del Estado entre ellos la UIF que tuvo el honor de presidir colaboraron con el avance de las causas y bueno eso permitió descubrir la verdad una verdad que hoy el fiscal Marijuán está negando desatendiendo dejando de valorar a la hora de dictaminar en favor del interés de la imputada así que realmente una angustia resulta muy claro lo que estás diciendo y quiero poner énfasis en algo que señalaste al principio que es que no es difícil cuando uno está hablando de justicia independiente criticar un dictamen fiscal pero yo siempre digo lo mismo y tomo como ejemplo lo que es el Procurador General de la Nación Eduardo Ezequiel Casal una persona extremadamente digna honesta capaz un jurista de nota que en alguna oportunidad y yo hablo así de él y en alguna oportunidad nos dictaminó a la ciudad autónoma en contra pero qué pasa cuando uno analiza el fallo vos también como abogado lo sabrés bien cuando uno dice un fallo o un dictamen fiscal uno lo analiza y si lo ve que es ajustado a derecho porque sabemos muchas veces que estamos defendiendo causas que son indefendibles pero cuando uno ve que está ajustado a derecho no puede decir nada porque dice bueno la interpretación que le dio era la correcta me perjudicó pero yo no puedo porque si no estoy avalando la posibilidad del juicio político por el contenido que es el mamarracho que están haciendo los tailades de la vida con los Morolas Vanessa Sile y tantos otros en el lúmenos de ese tipo pero en este caso yo veo que hay 75 indicios y los leí me tomé el trabajo de leerlos y digo los indicios que marcó la UIF en la cabeza en la persona de Mariano Federici como titular son contundentes o sea se demuestra claramente que cuando los Kirchner necesitaban dinero para inversiones no disponían del suyo sino que Báez les compraba les compraba ficticiamente inmuebles y después les efectuaba préstamos que eran repagados con los ingresos que él mismo le daba a la familia presidencial entonces uno cuando ve esto absolutamente ahí viene una confusión patrimonial incluso más está el tema del famoso testamento de Báez si digo bien el testamento de Báez Mirá Jorge había las pruebas van desde a préstamos sin justificación que Lázaro les otorgaba a los Kirchner como bien vos decías compraventas que eran además muy antieconómicas para él que no tenían sentido de justificación desde el punto de vista económico que sin embargo él les hacía para mover para movilizar fondos desde su patrimonio al patrimonio de los Kirchner también había construcciones que él realizaba desde sus empresas en favor de los Kirchner sin cargo por ejemplo hubo ampliaciones de los hoteles propiedad de los Kirchner que realizó desde Austral Construcciones sin cobrarles un peso por ellas titularidad compartida en sociedades e inmuebles la existencia de nosotros detectamos al menos 12 negocios jurídicos entre ambas familias la constitución como bien vos decías de un fideicomiso testamentario que además decía que los herederos de Báez no podían vender los bienes el pago de alquileres de inmuebles y habitaciones de hoteles que ya quedó archi demostrado que se trataba de habitaciones que no estaban ocupadas servicios de consultoría pago de servicios de consultoría que Báez le hacía empresas vinculadas a los Kirchner había también transferencias financieras que fueron detectadas cruzadas entre sociedades de Lázaro y sociedades de los Kirchner nosotros llegamos a detectar también la existencia de empleados compartidos empleados en empresas del grupo Báez que eran compartidos por empresas vinculadas a la familia Kirchner y entonces Báez pagaba los sueldos pero no solo del trabajo que realizaban en sus empresas sino también del que realizaban en las empresas de los Kirchner por supuesto que también están los vuelos que realizaba transportando a la familia y a sus bienes desde Buenos Aires al Calafate sin cargo alguno y bueno quizás el más conocido de todos es ese regalo que hace sobre el final con la muerte de Néstor Kirchner que es la construcción del mausoleo para depositar nada más y nada menos que los restos de Néstor Kirchner pero lo obsceno de todo esto Jorge es que nosotros en Argentina muchos hemos perdido la capacidad de asombro yo no dejo de asombrarme estas cosas la verdad que lo obsceno de todo esto es que todo esto ocurría mientras Lázaro actuaba como el principal contratista de obra pública de la provincia donde había nacido Néstor Kirchner de la provincia de Santa Cruz un contratista de obra pública no debería tener ni medio negocio o vinculación jurídica con quien está en el poder otorgando estas obras fíjense todo lo que lo vinculaba a Lázaro con ellos como bien vos dijiste había una confusión patrimonial entre el patrimonio de Báez y los Kirchner total y durante esos años en los que los Kirchner estuvieron en la en la presidencia Báez les garantizó un flujo corriente y constante de fondos mira ese incremento patrimonial descomunal que tuvieron los Kirchner ¿no? que fue investigado en el marco de esa causa de enriquecimiento ilícito donde Ollarbide los los sobreselló sin prácticamente este sin tomarse el tiempo de profundizar de ahondar en la investigación y después declarando que lo hizo mientras lo agarraban del cogote ¿no? pero ese incremento patrimonial se explica esencialmente por Báez es decir si no existiera y estamos hablando del blanco acá ¿no? del declarado si no existiera Báez en la vida de los Kirchner no podrían explicar el incremento patrimonial descomunal que tuvieron durante los 12 años que ejercieron el poder y donde la mayor parte de los argentinos y del mundo hay que decirlo no les fue bien porque en el medio de esos años vivimos una de las crisis económicas financieras internacionales más grandes de la historia de los últimos siglos ¿no? Cristina misma recordaba esos años el otro día en su discurso decía vivimos una de las crisis más grandes después de la gran depresión sí pero a ella se le duplicaba el patrimonio todos los años gracias a la amistad con Lázaro Báez y a la defraudación al Estado que ella estaba ocasionándole entonces por eso es que nosotros poniendo todos estos indicios sobre la mesa y explicando cómo fluían los fondos desde el patrimonio de Báez hacia el patrimonio de los Kirchner argumentamos que Báez actuó en todo momento como un verdadero testaferro ¿no? y le devolvió a los Kirchner que eran sus superiores incluso declarado por el propio Báez ¿no? en esa escucha que es una escucha legal en una intervención telefónica legal del teléfono en la en el penal donde Báez le confiesa a su a su amante que el dinero que él manejaba no era de él que era el dinero de alguien que ahora está arriba y se reprocha haberlo manejado mal ese dinero ¿no? pero la verdad es que los Kirchner siempre contaron con el control y el dominio de los recursos de Báez les bastaba solo un llamado para hacerse esos recursos y no solo hicieron uno sino que hicieron según el propio fiscal corroboró 372 llamados en un lapso de dos años donde estuvieron donde se cruzaron las llamadas dos años durante la presidencia y en el periodo de investigación de estos hechos 372 llamados Jorge con lo difícil que es comunicarse miren yo era el titular de la UIS había veces que no podía comunicarme con el presidente Macri porque obviamente era un hombre ocupado pasaban a veces tres días hasta que me respondieron quizás un llamado este señor hablaba a razón de cada dos días durante dos años 372 llamados de que se creen que hablaba Báez con los Kirchner durante esos años en los que su foco estaba puesto en el lavado de dinero obviamente estaban hablando de cómo mover el dinero de cómo hacerlo circular de cómo convertirlo transferirlo de cómo darle apariencia de licitud para que volviera al patrimonio de quienes iban a terminar siendo los beneficiarios finales y terminaron siendo los beneficiarios finales de toda esta masa monetaria entonces desconocer todo esto es obsceno creemos que acá digamos el fiscal realmente está actuando de una manera absolutamente incorrecta y por eso es que bueno genera tanta indignación si recordemos también que el fiscal José María Campagnoli fue el primero en investigar a Báez luego de la Rosadita y de aquellas revelaciones que hicieran el Ascar y Fariña y que fue acusado Campagnoli de abuso de poder lograron suspenderlo y después avanzaron sobre otros fiscales incluso más avanzaron sobre el propio Marijuán y sobre Eduardo Tallano que recuerdo perfectamente que le secuestraban un hijo era compañero de un hijo mío en el colegio le secuestraban el hijo porque justamente con el propósito de que torciera un fallo un dictamen y esto termina bueno en esa lista negra resalta el asesinato de Alberto Fernández Marijuán quiere pretende hacer creer que no había nada raro en su cambio de posición lo dice con una desfachatez asombrosa por lo menos busca algo injustificativo más potente sobre todo cuando sabemos y esto vos ha sido un mentor para nosotros digo para algunos diputados que cuando iniciamos lo que llamamos el plan de impunidad patrocinados por el doctor Serasco y el doctor Nathanson lo que primero dijimos es la designación de Carlos Cruz al frente de la WIFI de Félix Cruz al frente de la OA de la Oficina Anticorrupción no era inocente era justamente para que desistieran de las querellas y estas acciones judiciales quedaran huérfanas de protección en cuanto a salvaguardar los bienes del Estado por pensar que esto es lo grave ahora estamos tratando de ver si se puede hacer un juicio político o por lo menos hacer el juicio como marca la ley del Ministerio Público a Marijuan pero yo creo que va a ser muy complicado va a ser muy difícil hay que intentarlo igual pero a veces se me ocurre pensar mientras hablaba como lo decía si esto después pasa al juez Casanelo supongo que será y Casanelo adhiera al dictamen fiscal que da una salida que un excelente jurista asesor perdón secretario de Rosencrantz secretario letrado de Carlos Rosencrantz señaló magistralmente en un libro que es la cosa juzgada ficticia la cosa juzgada irrita porque evidentemente hacia acá se produce esto tomando como vos decís estos indicios que son contundentes o sea como decimos los abogados las presunciones claras ciertas concordantes y contundentes o sea son presunciones que no admitiría ningún tipo de prueba en contrario porque está está todo tan en carne viva y esto sobre todo porque tenés que compadecerlo con la causa de los cuadernos por un lado y también con el juicio de vialidad o sea todo lo que yo tengo miedo que todo esto termine en la nada y que ni siquiera le haga falta a Cristina seguir con este mamarracho de juicio político a la corte porque se está encontrando en las esferas intermedias sobre todo de algunos fiscales que uno los tenía yo quiero aclarar esto el fiscal no es bueno o es malo lo reitero según si dictamina a favor o en contra mío un tribunal no es bueno sino simplemente que uno tenga que hay como decimos un fumus boni iuri un perfume de buen derecho que hay acá una cosa técnica elaborada tomando sólidos antecedentes jurídicos doctrinarios jurisprudenciales pero no esto que de un plumazo todo el laburo trabajo que hicieron ustedes lo descarta eso es lo que a mí me pone mal y digo hay que hacer hay que la justicia por los escasos fiscales que magistrados que no cumplen su deber adecuadamente no es la gran mayoría tenemos el caso de Ribo lo que ahora está siendo denostado brutalmente simplemente porque no lo condenó a Gerardo Milman cuando Gerardo Milman fue una mentira porque además Cristina quiso hacer que el norte estaba en complicidad como ella con la épica que desarrolla con la con la magnificencia que sostiene de ser una estadista internacional va a permitir que su atentado lo hicieran unos copitos unos vendedores de copitos que formaban parte un lumpen y cómo lo va a permitir eso tiene que buscar algo que sea grandilocuente de la épica le va a quedar nada más que los 30.000 desaparecidos cifra que no es cierta y el el todes le va a quedar nada más que eso de la épica el todes y 30.000 desaparecidos una cifra que fue infinitamente menor no llegó ni siquiera a 9.000 mal sea uno o 30.000 si no yo quería quería volver sobre un punto que vos resaltabas que me parece que es fundamental que es el de la actuación de de los organismos estatales que colaboraron con las maniobras de encubrimiento de estos hechos durante durante muchos años previo a a la gestión del presidente Macri y después volvieron en el marco de este plan de impunidad a a a trabajar en favor del en pos del encubrimiento lo que ocurrió con Báez realmente yo creo que los tomó muy de sorpresa a los Kirchner cuando irrumpió esta causa a partir de los eh dichos de Láscar y Farinia y el famoso programa de de la nata etcétera eh y se puso en marcha en ese momento una maquinaria fenomenal de encubrimiento con la finalidad de tratar de frenar esa esa investigación por todos los medios posibles fíjense que la Procuración General del Tesoro la Procuración General de la Nación la FIP la UIF la OA los propios fiscales hay fiscales imputados en relación a esto ¿no? este Gonela se acuerdan los titulares de la de la de la Procelac eh este digamos nunca hubo se llegó a cerrar una regional de la FIP la regional de Bahía Blanca este ahí hay 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 funcionarios que le pusieron el cuerpo a esta investigación como Jaime Mesikovsky que este sufrieron después la la persecución y la este también este fueron fueron este perseguidos por 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 los Kirchner por por hacer su trabajo ¿no? eh este como como director de regionales de AFIP pero se llegó a cerrar una regional entera para encubrir los hechos de Bahes eh claro ellos no querían que se llegara a Bahes ¿por qué? porque se sabía que si se llegaba a Bahes se llegaba a ella se sabía ellos sabían que Bahes era los Kirchner fíjense eh además Jorge otro dato que es interesante ¿no? eh en la causa de los cuadernos de la corrupción donde se investigó la trama de muchos empresarios corruptos de la Argentina que pagaron coimas para beneficiarse con la obra pública Bahes no aparece entre sus empresarios no aparece pagando coimas ¿por qué creen ustedes que Bahes no tenía que pagar coimas para recibir los enormes beneficios que recibió porque le dieron prácticamente el 80% de la obra pública vial en una provincia ¿no? porque Bahes era ellos claro Bahes no necesitaba pagar Bahes era ellos entonces el dinero que Bahes estuvo manejando que estuvo lavando lo hizo en calidad de testaferro siendo el dinero de los Kirchner y eso es lo que el fiscal Marijuán no quiere ver a pesar de todos estos indicios que así lo lo demuestran ¿no? este eso es lo que convierte realmente al dictamen en nulo a nuestro juicio por no ajustarse a derecho es contradictorio con todas las pruebas que existen en el expediente es contradictorio en sí mismo porque él mismo cita pruebas en el expediente que son contundentes como las 372 llamadas que están probadas de las intervenciones de los cruzamientos telefónicos que hubo y sin embargo no las valora el problema de él es no querer valorar las pruebas en orden a la verdad ¿no? este y querer encontrar la manera de justificar una mentira aprovechando la ventana de oportunidad que él tiene en este momento y que probablemente sea corta que es que todo el poder está en sus manos ¿no? porque no hay querellantes en esa causa eso es lo que como bien vos decías claro eso es lo que yo quería resaltar y la oficina anticorrupción se ha bajado de todas las querellas la UIF ha estado actuando prácticamente como como un representante de la defensa más que como un acusador a pesar de estar ejerciendo el rol de querellante y por lo tanto digamos este la la el poder este 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 de la acción pública estaba en sus manos entonces yo digamos no quiero especular políticamente con lo que pudo haber hecho con lo que el favor que pudo haber recibido a cambio de su amigo el ministro con que tiene pretensiones a ser presidente de la nación pero digamos este la verdad que es muy sospechoso el apuro el apuro encerrar la forma en la cual está redactado el dictamen no este una investigación que lleva más de 10 años merecía por lo menos en honor a todo el trabajo que estuvo volcado ahí a todos los que arriesgaron su vida para investigar esa causa merecía por lo menos que si se iba a postular un pedido de sobreseguimiento se hiciera con un poco más de pluma más de pluma y más de respeto más de pluma y más de respeto se nos acaba el tiempo y se nos acaba realmente el tiempo del programa y para hablar una hora más yo creo que lo triste de todo esto es que como vos dijiste en algún momento hay muchos que han naturalizado la corrupción y algunos están también en las filas de donde se supone que se debería combatirla ese es el voces valientes como la tuya como la de María Eugenia que te secundó Talerico en la gestión no son habituales te agradezco enormemente esta intervención y como te lo digo siempre en nuestro programa pero te lo digo siempre te agradezco que hayas dignificado el cargo de titular de la unidad de información financiera gracias Jorge me honra viniendo de vos me honra viniendo de vos gracias hasta luego y nosotros